Como hemos oído a la Montero decir que no iba a cambiar ni una sola condena. Esta señora, aparte de su, para mí, poca preparación, en ese sentido no es tonta, sabía perfectamente porque había todo tipo de informes que esa ley iba a cambiar. Y no tenía ningún reparo en mentira los españoles. ¿Qué sucede? Que los españoles están viendo como los gobiernos uno a uno, y los partidos y los políticos mienten y mienten. Y no pasa nada, y no pasa nada. Y entonces se desilusionan y dicen, ¿para qué voy a participar yo en esto? Eso que no se cumple la ley. Porque yo creo que los políticos que no cumplen su programa, al margen de la famosa butaz que dijo el señor Cierno Galván, un político excesivamente valorado para mi gusto, que decía, los programas políticos están hechos para incumplirse. Oiga, no sea usted sin vergüenza. Los programas políticos están hechos para cumplirse, y si se incumple, creo que debería haber algún tipo de represalia aparte del voto. Es decir, cuando manifiestamente se incumple ni se hace incluso lo contrario. Y hablaría yo del señor alcalde de Madrid, que dijo que iba a quitar, y de hecho fue con esa promesa política en las anteriores elecciones, quitar el Madrid central, y ha tenido las santas narices de aumentarlo, corresirle y aumentarlo. Claro, lo quitó, claro, lo quitó para hacer uno más grande. Vamos a ver, este tipo de cosas tenían que pasar no solo factura política, sino también los programas políticos tenían que ser un compromiso en firme del partido. ¿Qué sucede? Que la gente ve que aquí no pasa nada, que aquí les quitan su vivienda, que con tanto esfuerzo han estado comprando para poder tener un asidero cuando se jubilaran y poder alquilarlo, se les meten unos sinvergüencias y no hay manera de sacarlos, y no se cumple la ley, y no se cumple la ley ni en eso ni en mil cosas más. Y estamos perdiendo la fe en el sistema con toda razón. Y ahora encima las elecciones, que tenían que ser un proceso absolutamente limpio, y no dejan ninguna duda, es que esto tiene más agujeros que un queso gruller. Porque yo quiero una sociedad decente, quiero una España limpia, quiero una España en la que los ciudadanos podamos tener fe en las instituciones. Y en este momento cada vez tenemos menos.